Hola mis amigos pescadores, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno amigos, en el día de hoy quiero compartirles un video que he decidido hacerlo porque creo que es un video, por así decir, algo instructivo que sé que a muchos le va a servir y le va a ser de muy bien aprender esto que les voy a compartir en unos segundos. Bueno, primero que nada quiero decirles que me disculpen porque prácticamente está oscureciendo, está cayendo aquí la noche ya donde vivo y bueno, puede ser que el video se note como que un poco oscuro, pero bueno, estoy tratando de hacer lo mejor posible porque realmente no cuento de todo el tiempo disponible para esto. Bueno amigos, voy a comenzar, voy a decirles que el video de hoy se va a tratar, no es de pesca de pesca como tal, pero sí está relacionado con la pesca. Se trata de cómo atar, sé que hay muchas personas que lo saben, pero otras personas tienen dudas sobre esto y no conocen de esto. Cómo atar una línea de break o hilo trenzado con un líder, en este caso puede ser de monofilamento o de fluorocarbon, con cualquiera de los dos. Presten atención, se los voy a estar mostrando de dos formas, mejor dicho, de dos tomas de frente aquí y después lo voy a poner en la cámara en otra toma, de otra forma para que lo puedan ver de las dos formas y bueno, puedan también ustedes apreciarlo de mejor forma, como ya les digo. Bueno amigos, vamos a empezar. Miren, voy a empezar por aquí. Esta es nuestra línea de break o hilo trenzado o multifilamento. De esas tres formas lo podemos conocer o escuchamos esos tres nombres, en unas personas lo escuchamos de una forma, en otras lo dicen de otra. Pero bueno, en realidad los tres significan lo mismo. Hilo trenzado es este que ustedes ven aquí, lo escogí de color azulito para que se pueda apreciar lo mejor posible en la cámara. Y este va a ser nuestro líder. En este caso este es de un monofilamento, pero también lo podemos usar en fluorocarbon. Bueno, en cualquiera de los dos lo podemos utilizar. Es un nudo que es muy, muy bueno. Es un nudo que se los recomiendo muchísimo. Muchísimos pescadores utilizan este nudo o este amarre, por así decir, de las dos formas. Creo que de las dos formas está bien dicho. Y bueno, vamos a comenzar. Miren, este es nuestro hilo trenzado, ¿verdad? Y este es el hilo trenzado que va a ir a nuestra caña, a nuestra vara de pescar. Y este es el líder que queremos colocarle en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, amigos, lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger nuestro monofilamento, nuestro líder o fluorocarbon. Cualquiera de los dos podemos utilizarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a dar una vueltecita, así de esta forma. Y lo vamos a sostener con nuestra mano, con nuestros dedos, así. Vamos a cogerla ahora, vamos a pasar a coger nuestra línea trenzada, nuestro hilo. Este es el que supuestamente va a ir a la vara, a nuestra caña de pescar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir nuestra línea trenzada por el ojalito ese que ustedes ven ahí, de esta forma. Miren, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a introducir por ahí. Vamos a darle un poco de orgullo a la línea trenzada y vamos a darle 10 vueltas. Una vez que lo tengamos así por aquí, vamos a darle 10 vueltas. Pues miren, una vuelta, perdón, una vuelta, vamos a darle 10 vueltas, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas. Vamos a tratar de que las vueltas que estemos dando nos vayan quedando lo más organizada posible. 5 vueltas, seis vueltas, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, nos va a ir quedando, miren, hasta ahora nos va a ir quedando así. Nuestro hilo trenzado, nuestro monofilamento, nuestro líder, así de esta forma. Vamos a tratar, como ya les digo, de darle lo más organizada posible a las vueltas y sin apretar ni mucho ni poco. Lo suficiente, lo necesario. Miren, ahora vamos a regresar dándole 10 vueltas más hacia el comienzo, hacia el ojal. Vamos a seguir dándole ahora 10 vueltecitas más bien organizaditas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco. Siete, ocho, nueve y diez. Ya con esto es más que suficiente. Miren qué organizadito está quedando, qué bonito está quedando el nudo. Siempre tenemos que hacerlo o debemos hacerlo lo más organizado posible para que el nudo, a la hora de apretarlo, apriete bien y estire bien. Y después les voy a decir por qué. Ahora, una vez que lo tenemos así, lo vamos a introducir por aquí, por estos art del comienzo que hicimos. Miren, así de esta forma lo vamos a introducir por aquí y lo vamos a jalar así de esta forma. ¿Por qué es necesario que quede organizado? Para que a la hora que apretemos el nudo quede bien organizadito y se trate de amontonar lo más estiradito posible porque este nudo, como es lógico, va a correr por nuestras anillas de la vara y debemos de tratar de hacerlo lo más parejo posible para que tenga el menor roce con las anillas de la vara, para que no nos dañe las anillas de la vara. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a humedecer, igual que cualquier nudo que hagamos, vamos a humedecer nuestros dedos. Ustedes pueden hacerlo, en este caso estaremos pescando, como es lógico. O bueno, quizás lo estamos haciendo como yo en la casa, antes de salir a pescar, lo vamos a humedecer un poco. Podemos humedecerlo en el lado donde estemos pescando, en el mar, en agua salada, donde sea, o con la misma salida de nosotros, la propia saliva, lo humedecemos y ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, es muy importante que vean esto, miren. Miren como el nudo va apretando, señores, miren. Miren, miren como va quedando, miren. Miren como queda ese nudo. Miren, créanme, créanme que se nos puede partir la línea por donde sea, lo mismo por la línea trenzada, por el hilo o por el líder, pero el amarre como tal no se zafa, señores. Contra más se apriete, contra más alemus, más se aprieta. Es un nudo súper, súper fuerte, súper, súper bueno. Ya lo he visto en otros canales de pesca, a otras personas, a otros youtubers, a otros pescadores, por así decir, que lo emplean mucho. Y bueno, yo lo aprendí de ellos y hasta ahora llevo muchísimos años empleando este nudo, este amarre de pesca y hasta ahora me ha dado muy buenos resultados. Es un amarre muy, muy efectivo, bastante, bastante fácil de hacer. Quizás muchos lo vean un poco complicado o quizás no se vea muy bien porque, como ya les digo, está cayendo la noche y ya prácticamente se ha hecho de noche. Y quizás no cuento con la mejor luz disponible para el video, pero créanme que es un nudo sumamente fuerte, sumamente. Pueden apretar que no se zafa. Después que lo tenemos así, ¿qué hacemos? Vamos a poner una pinzita, una tijerita, un corta uñas si tenemos y lo podemos cortar lo más pegadito posible. Miren, lo cortamos por aquí y venemos aquí ahora y cortamos también este excedente que ustedes ven aquí, lo más pegadito posible. No hay problema, podemos pecarlo bien, 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 bien cerca. Bueno amigos, aquí pueden ver lo fuerte que es este nudo. Ya, como ya les digo, pueden alar lo que quieran, que se puede partir la pita por donde sea, o el nylon, o la línea trenzada, pero el amarre jamás, jamás se les va a soltar. Ya les digo, contra más ustedes lo aprieten, contra más estiren, en este caso un pez que tengamos atrapado, contra más alen, más se aprieta. Miren qué curiosito queda este nudo. Ve que es bastante fácil de hacer, es un nudo bastante fácil de hacer, como pudieron ver en el video. Quizás a muchos les cueste un poco trabajo hacer, como a mí a principio, que bueno, también, como es lógico, estaba aprendiendo a hacerlo. Pero cuando le cogen la vuelta es bastante fácil, lo hacemos bastante rápido y como ya les digo, se los recomiendo muchísimo. Ahora vamos a pasar a la otra toma para que lo vean de otra forma. Bueno amigos, ya estamos aquí. Miren, este es nuestro líder, como les había enseñado ahorita. Lo primero que vamos a hacer es darle esta vueltecita, así que ustedes pueden ver aquí. Vamos a darle la vueltecita, lo vamos a sostener así, con estos dos dedos. Lo único que tenemos que hacer es que se mantengan las dos puntas, las dos líneas bien uniditas. Lo vamos a sostener aquí así. Vamos a coger ahora nuestra línea trenzada. Miren qué fácil es, lo vamos a introducir por aquí adentro. Vamos a aguantar aquí con estos deditos si queremos, para que se nos sea más fácil. Vamos a darle diez vuertecitas. Vamos a darle, aquí tenemos la primera vuelta. Una. Dos. Suficiente con diez. Dos. Tres. Ven que lo voy haciendo lo más organizado posible. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Ni apretar mucho ni poco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Nos va quedando así, señores. Miren. Después que lo tenemos así, vamos a darle diez más hacia el comienzo, hacia el ojal. Una. Dos. Tres. Miren bien organizadito. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ya una vez que lo tenemos así, miren cómo nos va a ir quedando nuestro nudo, nuestro marre. Ven que está bien organizadito. Miren. Vamos a regresarlo ahora. Esta punta de la línea trenzada, la vamos a regresar por este ojal que ustedes ven aquí. La vamos a regresar por aquí. Así de esta forma. Y lo vamos a sostener aquí. Vamos entonces ahora a humedecer nuestro nudo. Vamos a humedecerlo un poquito. Muy importante aquí, en este sitio de aquí. Y bueno, miren. Quiero que vean de qué forma lo vamos a ir a estar estirando. Bien suavecito. Bien organizadito. Miren. Miren cómo va apretando. Espero que se pueda apreciar bien. En caso de que se nos haga alguna pequeña arruguita, lo volvemos a estirar. Miren, amigos. Mientras más apretamos, él se va a ir recogiendo. Un poquito a poco. Si queremos, podemos humedecerlo un poquitico más. Está bien así. Vamos a seguir apretando, estirando. Miren cómo queda. Ahora lo volvemos a estirar. Créanme, créanme, créanme. De verdad. Que ese amarre de pesca, ese nudo, es sumamente bueno. Ya llevo utilizando, como ya les digo, empleándolo. Ya llevo aproximadamente unos 7 años. Aproximadamente. Lo aprendí a hacer desde que viví en Cuba. Llevo años utilizando este amarre de pesca. Miren cómo nos ha quedado el nudo. Después que lo tenemos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a coger nuestra pinzita. Vamos a cortarle este excedente que ustedes ven aquí. Lo más pegadito posible. Para no hacer tanto gusto en el nudo. Y este que es el líder, lo vamos también a estar cortando lo más pegadito posible. Miren amigos, cómo queda. Ese amarre de pesca, como ya les digo, es sumamente efectivo, sumamente bueno. Es un nudo, un amarre bastante, bastante resistente. Lo podemos emplear cada vez que vayamos a pescar. Es bastante, bastante bueno. Ahí lo pueden ver. Miren cómo nos ha quedado. Esta es la línea trenzada. Y este es el líder. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva. Espero que les funcione este nudo también a todos ustedes como me ha funcionado a mí hasta ahora. Como pudieron ver, es bastante sencillo de hacer. No nos resta tanto tiempo. No nos toma tanto tiempo hacerlo. Y bueno, como ya les digo, síganse suscribiendo al canal. Sigan comentando. Sigan regalándome un like cada vez que les gusten mis videos. Se vienen muy buenas historias de pesca, señores. Próximamente quiero empezar a pescar en agua salada para aprenderles nuevas experiencias de pesca. Nuevos capítulos de pesca. Nuevos estilos de pesca también. Bueno, en agua salada la pesca es bastante, bastante diferente. O varía un poco en los estilos de pesca que en el agua dulce. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que, como ya les digo, que les haya gustado el video. Que les sirva. Y bueno mi gente, nos vemos en un próximo episodio de pesca. Muchas gracias a todos y nos vemos.